El ofendido presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, en efecto. Se está haciendo la investigación correspondiente, en virtud de tratarse un tiro en la pared, en el viso. Se está haciendo la investigación y la parte, inclusive la reproducción de los hechos, para considerarlo en el expediente. ¿La notaría sigue trabajando normalmente? Sí, así es. Si hay una acusación de otra naturaleza, expresión por parte de un juez, se consideraría... ¿Se estaría revisando la situación específica del notario que accionó el gatillo? Como posible, posible culpable, presunto culpable lo que un juez determinará. Y por el momento, bueno, pues sigue esta persona. Secretario, perdón. En cuanto al...